¡Ay! Estoy acá con mi ex novio, Larrión. ¿Por qué ex novio? No, no, no. Porque antes de empezar la entrevista, antes de esto voy a ser muy profesional y quiero terminarte. No, no, no. Bueno, si tú quieres, si tú quieres, pero la verdad yo tengo compromiso, es una chingadera de mujer. Ya me he pasado por la cabeza hacerlo y lo he hecho, entonces no tengo ganas de volver otra vez a estar batallando. Entonces, la neta, yo también no quiero nada contigo. No, 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 que quede claro, yo fue la que vine a terminar. No te hagas celos, acéptate que sabes que sí me dejó y todo, seamos amigos. Ok, buenos, podemos ser buenos amigos. Mejor así todo. Con derechos, con derechos. Con derechos, que si de repente, ay, maruja, yo mira que ocupo de darme el paro, que dándole un poquito que en la mano, aunque sea, o sea, sí. Ok. ¿Verdad? Pero me puedes seguir regalando cosas como Navidad que me regalas, así que, ay, que te va a ayudarme. Te sigo achiquechando entonces. No, no. Si te achiquecha, pues yo te puedo dar algo. No, 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 achiquechamos. 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 ¡Ahí estás achiquechada! Oye. ¿Qué andas haciendo Marcos Puerto Rumbú? Pues vine a conocer la casa, a sacar, a sacar. Gracias por apretarme tu casa para venir a grabar. Oye, dijo el otro, ¿verdad? Mira, te voy a decir una cosa. Si yo te pregunto esta casa, no es porque no la ocupe. Yo tengo a quien meter mucha gente. Ok. Pero me parte el alma que llegues, que andes aquí y allá, y aquí está acogedor. Ok. Aparte yo sé que te gusta mucho pasar alegre. Mira, aquí por tequila, no, que digamos, mira. Ah, por tequila aquí. Acá está, hay unas bebidas elegantes que no te puedes decir que hasta se murieron. Mira, aquí está la gul. Esta, no, hombre, la vi. Mira, las has probado, son carísimas. Yo creo que cada, cada, bueno, a todos los que están saludos, soy Largo Hernández, yo creo que cada, cada botella que aquí hay, hay algo especial, mira. Tiene algo especial. Esas, las chichitas, acá. Yo creo que cada. Ah, ya tenía unas cuaraches de chichita. Me encanta, me encanta la batalla exótica. Yo creo que es lo más rico que pueda haber, mira. Porque aparte de que la agarras ya está sintiendo rico. Mira, desde el momento que la agarras ya, ya se caliente. Ya te estás, la sangre está poniéndose caliente. Así es, entonces he tratado de coleccionar con varias botellas que me encuentro por el camino. Y aparte me encanta ahí, creo que el, el, el pistear, el trago y creo que tener una buena cantina en la casa para la cárcel. Gracias.